Hola y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a levantar una botella usando un pitillo ¡Vamos! Supongamos que estás en un bar y le dices a tu amigo esto ¿A que soy capaz de levantar una botella con un solo pitillo? Te apuesto 5 mil pesos ¿A que no eres capaz? Apuesta aceptada ¡Vamos! Lo primero que hacemos es doblar el pitillo y lo metemos dentro de la botella Luego lo metemos completamente a la botella y lo levantamos ¡Tarán! Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!